Este auto vale un dólar y vamos a ir usando cada vez mejores hasta llegar a este super auto que vale 100 millones Pueden ver, estamos acá todo lleno de basura, de autos destruidos Y este es nuestro auto, sé que parece que no funciona, pero tranquilos, miren que funciona Ay, es muy lento O sea, con suerte funciona, miren, no tiene literal ninguna parte, o sea, no tiene puertas, no tiene el baúl, tampoco la de adelante, o sea Y encima, miren, tiene un tiro en el vidrio Para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es ir hasta el aeropuerto Miren lo feo que es este auto, por dios, ¿puedo pasar? O sea, no puedo ni romper la barrera de lo malo que es este auto, esa es la máquina de mejora del auto Máxima velocidad, máxima velocidad Vamos a ir extremadamente lento, dale, dale No, miren lo que es esto, ay no, me caí de... Es una cortadora de pasto, si no estoy mal Sí, 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 es una cortadora de pasto, a ver, ¿puedo cortar pasto? Eh, miren el pasto, sí, desaparece Ok, esto es buenísimo Es demasiado increíble que sea, tipo, una cortadora de pasto con un motor enorme Aunque es extremadamente lento, les digo Para solo costar mil dólares este vehículo es bastante bueno ¿Y qué tal si le hacemos una prueba? Voy a intentar saltar acá que hay un lugar de agua Acá ven la rampa enorme, a ver si podemos saltar el río con esto Vamos, vamos... Eh, creo que ni siquiera llegamos, o sea, la idea es saltar esa cosa de agua Llegamos re poquito lejos No, no, definitivamente necesitamos un mejor auto, así que hora de conseguirlo Vamos con el salto, a ver... No, ahí está el nuevo vehículo Miren, no tiene sentido alguno Ya podríamos ver cómo mejoró el auto, que vamos a ir consiguiendo muchos mejores No solo en velocidad Ya que algunos tendrán poderes increíbles que no se los esperan Miren eso, puedo ver para adentro Y miren, no tiene fin esto Y es tremendamente tosco O sea, intento doblar y no puedo, o sea, porque es tan largo ¿Podremos subir algo empinado con este auto? Miren, a ver, voy a intentar subir esto, esto de acá No, el avión, ¿de dónde salió este? Corre, corre, salí de acá, salí de acá, salí de acá, salí de acá, que te pisa, salí de acá, que te pisa Uy, 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 me salvé de una por suerte Ah, no, no se puede A ver, acá en la primera curva tengo que meter... Ay, no es tan malo para lo que podría ser Funciona bastante bien doblando Ay, no, se me dio vuelta No, miren ahí, es otro, es otro como nosotros Es enorme, ¿vieron eso? Cuidado personas, que va el auto más largo del mundo Que quiere hacer una acrobacia Uy, 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 ay, casi me meto adentro Pero es muy difícil, a ver, quiero... Vamos a hacer un salto A ver, voy a hacer de nuevo el salto que hicimos A ver qué tan lejos llega el auto más largo del mundo Vamos Ay, no, no llegó ni siquiera más lejos No pudimos ni siquiera saltar esta reja Con el otro vehículo, sí O sea, este es peor que la cortadora de pasto Así que confirmamos El largo no importa Ok, eso suena tremendamente mal Miren, ya tenemos nuestro primer deportivo Y este auto vale 50.000 dólares Ok, es muy falchero, no puede ser Y acelera bastante, ¿eh? Podríamos probarlo, ¿no? ¿Y qué tal intentar saltar un par de autos? Vamos Ay, 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 ay Llegamos justos Uf, por suerte llegamos Pero estuvimos a punto de chocar con el último Sigamos por acá con el primer deportivo que vamos, ¿eh? De nuevo uno de estos, nos cruzamos acá ¿Qué quiero? ¿Cómo hizo para cruzar? Estoy llegando acá donde se va a realizar una carrera Así que me voy a unir Pero no es una carrera cualquiera Sino es un mano a mano Esperen que tenemos que colocar nuestro auto acá Pueden ver acá hay unos cuantos en el público Y este de acá es nuestro competidor Que es Hao Y pueden ver que tiene un auto bastante bueno Creo que es el de Rápido y Furioso Si no estoy mal, ¿ok? Ahora ya arranca la carrera contra Hao Eh, ¿qué onda? La roca ahí atrás Ahí estamos, ahí perfecto Uno que arrancó antes No, 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 no Pensé que iba a tardar más en arrancar Ok Lo cerramos Perfecto Está, lo tenemos Una carrera facilita Y ahí llega segundo el ¿Qué me quiere chocar? ¿Qué me choca? ¿Qué me choca? ¿Qué me choca? Miren la camineta que tenemos ahora O sea, es buenísimo Esperen Tiene atrás como si fuese para un barco Y se puede mover si no estoy mal Sí, miren eso ¿Lo puedo mover? Oh, esperen Vamos directamente al agua Vamos Uy, ¿llegamos o no llegamos? Sí, llegamos directo al agua Funciona en el agua esta camineta O sea, la podemos llegar tanto en la tierra como en el agua Ay, esperen Estaba viendo La torreta funciona Miren esto No entendía por qué la torreta se movía tanto Y es que también puedo controlarla No, no Esto es demasiado poder Está muy chetado este coso Va súper rápido Voy a andar en el agua en la tierra Y encima tiene una mitralleta Acá hay un par de lanchas A ver Toma De re poquitas balas los podemos destruir De hecho, ¿vieron eso? Dimos unas cuantas y lo destruimos directamente Acá hay personas No ¿Qué onda? Me acaban de disparar en un cohete Ok, hay enemigos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se está destruyendo todo Oh, ese vidrio se puede romper, ok Ahí hay una persona No Uy, ¿vieron eso? Casi me da Pero le dio el agua No, es muy poderosa esta mitralleta Ah, no Que ahí hay otro A ver ¿Puedo saltar por estas rampas? ¿What? De la nada aparecieron un montón Están re bug Miren esto Las chocos y de la nada aparecen un montón Y ahora salís de ahí del agua Y salís por acá disparando todavía No, esto es muy bueno Miren este nuevo auto Vale un millón de dólares Es un Ferrari Y miren lo que puede hacer No Me tiré sin quedar de vehículo Ese botón equivocado Lo que quería hacer era mostrarles esto Que podemos crear rampas literalmente con este vehículo Así como lo escuchan O sea, es el primer vehículo con el que tiene poderes O sea, vale tanto Más vale que tenga algo útil, ¿no? Por ejemplo, acá hay mucha gente De acá está el estudio vecino Y queremos pasarlo por arriba Bueno, así de fácil Lo pasamos por arriba Pasamos por arriba de eso Ahora hacemos así Y caemos encima haciendo un truco ¿Ven? Perfecto Es que se pueden hacer trucos increíbles acá Miren esto Uh, miren cómo pasé por ahí Pasamos por arriba del puente Hacemos así un 360 Y ahora caemos bien Perfecto Es que demasiado poderoso esto Y es que este vehículo No solo tiene lo de las rampas Sino que también Podés andar por las paredes Con este auto Y miren esto O sea, literal Puede andar por la pared Uy, no Salí disparado Miren este auto ahora Es un Bugatti Pero de policía encima O sea, miren lo que es Incluso podemos prender las sirenas Podemos detener a gente Y de todo O sea, básicamente Podemos hacer como si fuéramos policías Pero con un Bugatti O sea, es mucho esto Uy, esperen que por acá está sucediendo un robo Ahí pueden ver Estamos llegando acá donde el robo Ahí pueden ver toda la policía Están robando el banco Nosotros estamos en nuestra auto Bugatti Totalmente fachero Quedamos llanta Uh, tranquilo No te vamos a pisar No te vamos a pisar Adentro tienen un montón de rehenes De todo Vamos a alejarnos un poco No, no Arrancaron a disparar Arrancaron a disparar Uy, cuidado Esperen que voy a mover un poco mi vehículo Así no lo disparan Porque vale millones Este vehículo vale 3 millones Así que Más vale que no lo disparen Cuido que hay un montón de ladrones por allá No, no Ahí están dos escapando No Se escapó la camioneta Se escapó la camioneta Que estaba por acá Vamos a perseguirla Vamos a perseguirla Rápido Está allá adelante Es esta camioneta Esta camioneta Está intentando pasar de ser percibido Sí Miren, ahí está No, no, no No te vas a escapar No te vas a escapar Bueno Detuvimos el robo Aunque fue medio problemático Porque tuvimos que destruir También a las personas Pero bueno Miren lo que tenemos ahora Un Lamborghini veneno De 5 millones O sea, no saben lo rápido Que anda esto A ver, voy a probar En un par de cosas Quiero ver si podemos dar vueltas Con este auto Tipo así en círculos Por ejemplo en esto Ay no A ver cuántas vueltas podré dar No A ver, ahí está Uno, dos Uy, 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 uy Va demasiado rápido No estoy entendiendo nada ¿Dónde estoy? ¿Estoy dentro del círculo O estoy afuera? Ah no, ahí salí Esperen, ¿podré saltar todo el río Ahora con este auto Que va súper rápido? Uy, arranca rápido Uy, sí que vamos a llegar Bastante lejos Lo saltamos creo Sí, sí, sí Saltamos todo lo que es este lago Esperen, ¿podríamos saltar Todo el mapa Con la velocidad que tenemos? Ahora sí Vamos a intentar saltar Todos los santos Y pueden ver Recontra empiñada esta rampa Vamos Máxima velocidad Máxima velocidad A ver si lo logramos Vamos Uh, ok Saltamos por lo menos Todo el mar del álamo Decime que sí Decime que sí Decime que sí Decime que sí No Ay, no llegamos ni siquiera a eso Vamos a necesitar un auto Mucho más veloz Para saltar todo el mapa Pero les aseguro Que con los que se vienen Vamos a lograr saltar Todo el mapa Miren el auto Que tenemos ahora Miren lo que tiene Tiene turbo Es como un entorno Pero súper mejorado Porque aparte de todo eso Miren lo que podemos hacer Si puede saltar Miren esto O sea Podemos usar el turbo Y literalmente saltar Y ahora salimos volando Miren lo lejos Que podemos saltar Con el turbo De este auto O sea Este auto ya ha sido Un súper auto Definitivamente Tiene de todo un montón De poderes O sea ¿Vieron eso? Y miren esto Caemos da dos vueltas Y miren lo que pasa Si auto da vuelta Ah y aparte Creo que miren esto Si Podemos empujar todo Súper fuerte O sea Cualquier cosa que lo toquemos Lo sacamos volando Uy Uy Casi rompo la puerta Incluso Aparte podemos venir por acá Y salir volando Es que es demasiado bueno Esto de tener turbo Y ahora No pasa nada Total Podemos caer dos vueltas Y caemos derechos A ver que pasa Si le doy así derecho Contra estos autos Con el turbo Uy Los saqué volando Lo hice explotar incluso A todos estos autos Corranse por favor Corranse 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 Jugamos Jugamos Esto es literalmente Rocket League Rocket League con autos Nos divertimos bastante Con este auto Con poderes Pero todavía quedan Algunos aún más Increíbles que este Este auto que ven acá Enfrente vale 15 millones Y es extremadamente rápido Así que Qué mejor idea Que competir Contra un caza Van a ver Cómo le ganamos fácilmente Yo me subo ya al Ferrari Y este que es Extremadamente rápido Ya van a ver Lo que es Dale Cuando estés Uy Cuidado No Ok Miren lo rápido que es O sea Ya en la salida Le contraganamos O sea Fácil Esta es una victoria Fácil Miren Miren lo atrás Que lo dejamos ya No Uy Creo que me salí De la pista Ahí pueden ver Cómo recién el caza Acabe de terminar La carrera O sea Le ganamos Pero por un montón O sea Es muy rápido este auto Al punto que creo que es imposible Manejarlo acá en la calle Esperen Si pudimos saltar Toda esa distancia Del mapa Sin una rampa Podríamos ahora saltar Todo el mapa Con este auto A ver Probemos Miren lo que es Esta rampa Es bastante improvisada Pero nos va a resultar Muy útil Para hacer nuestro salto Máxima velocidad Máxima velocidad Dale Ok No vamos tan mal No vamos tan mal Ok 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 No 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 Ok no llegamos tan lejos La verdad O sea Desde allá Llegamos hasta acá La verdad es que No es tan rápido Todavía nos falta Mucha más velocidad Para poder saltar Todo el mapa Pero tranquilos Que estoy seguro Que con el último auto Vamos a poder lograr Este salto Porque ese auto Tiene una velocidad Que no es ni normal Van a ver El que es el vehículo Con mayor cantidad De poderes de todos Miren esto Ya nos subimos Y cambia de colores ¿No? Esto ya es un poco impresionante Pero miren Podemos saltar Y usar un paracaídas A la vez O sea por ejemplo Vamos a hacer así Volar Y abrimos el paracaídas O sea Miren ya lo que es este auto O sea no tiene sentido Y encima tiene turbo Miren O sea podemos volar O sea Es increíble este auto O sea podemos ir volando Así por la ciudad Y aparte de todo esto Que ya es bastante Miren lo que ahora Que vamos a hacer Ahora que estamos ya cerca del agua Miren esto Cortamos el paracaídas Y miren esto Podemos andar sobre el agua O sea no pasa nada Andamos sobre el agua O sea Andamos por acá Y es que todavía quedan más poderes Por ejemplo podemos venir por acá Y hacer esto Uy Ahí pueden ver que esto Está bastante chetado Y es que es el auto definitivo Encima cuando chocamos algo También los hagamos volando O sea no hay auto Que le pueda hacer competencia a esto Vamos por acá Lo hacemos volar Lo hacemos volar Pero ya pudieron ver Lo poderoso que es este auto Aunque falta uno más Que es el auto más rápido De todo el juego Que tiene una velocidad Que es insana Ya van a ver eso Este auto que ven acá adelante Es el más rápido De todo el juego Y vale 100 millones Ya van a ver Por qué vale 100 millones Ahí al costado Pueden ver la cantidad De kilómetros que vamos Así que vamos a probarlo Un poquito este auto ¿Qué tal acelerarlo Un poco no más? Ahí pueden ver Que ya llegamos Esperen ahí A mil kilómetros por hora Y esto es recién Una pequeña parte De la velocidad Que podemos llegar con este auto Y también hay que tener cuidado Porque si chocamos Miren lo lejos Que salimos volando Como pueden ver Esta línea cruza todo el mapa Y vamos a fijar En cuántos segundos Podemos cruzar Todo el mapa con este auto Estamos por llegar al mapa Ahí arrancó el mapa Ahí está Empezó el contador Ok Ok Vamos a dos mil kilómetros por hora El tema es tampoco salirnos De esta línea Ok 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 Dale Menos de 30 segundos Tenemos que sacar Menos de 30 Dale Dale que lo logramos Dale Terminamos el mapa Ahí está Llegamos al final Vamos Menos de 30 segundos Uy Menos de 30 segundos En cruzar todo el mapa Con este auto Pero esperen ¿Cuál será la velocidad máxima A la que podemos llegar? Porque podría combinar Esto de la velocidad De este auto Con la habilidad de Franklin Que da más velocidad Pero nos hace ir más lento En la cámara Sería llegar a unos Tres mil kilómetros por hora O sea Tres veces la velocidad del sonido Ahí pueden ver Cómo se empieza a tembalear Solo el auto Cuando llegamos a tanta velocidad Tres mil ¿Qué? Tres mil quinientos Tres mil seiscientos Dale Cuatro mil ¿Cómo llegar a cuatro mil? No, 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 no No Uy Uy Miren la velocidad A la que vamos Uy, es una locura esto Mi pregunta es ¿Ahora podremos saltar el mapa? Yo supongo que sí Con este vehículo Vamos Ok, mil doscientos kilómetros Vamos bastante bien Ok Ahí pasa un avión Lo pasamos por arriba Ok, ahí estamos por las nubes Acá abajo están Los Santos, eh Y lo estamos pasando Ok, creo que vamos a saltar todo el mapa Sí, 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 sí Oye, esperen Esperen Que, que, que Lo saltamos por poquito Creo Ojo Sí Lo saltamos todo Ahí pasamos ya el aeropuerto Lo logramos Saltamos todo el mapa Ya vieron todos esos autos increíbles Así que no se olviden de suscribirse Y nos vemos en el próximo video Que quizás es el del millón Mostrando la cara Y nos vemos en el próximo video